¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados, vuestro canal de wargames, juegos de rol, juegos temáticos, narrativa de género y mucho más en cuanto a todo esto que envuelve al universo lúdico. Hoy simplemente vengo a presentaros algunas novelas que voy a leerme durante las fiestas, durante las próximas semanas, durante los próximos meses quizás y es que son dos novelas que acaban de llegar al mercado, ¿vale? Dos novelas que recién salen del horno, de Planeta Editorial, de Minotauro y que se trata de Los Perdidos y Los Condenados, la segunda novela de Asedio a Terra, ahora vamos a hablar un poco de ellas y la tercera, disculpad, de Amanecer de Fuego, que es La Hora del Lobo, como podéis intuir, ya sabéis, uno de los capítulos que aparecerán aquí. Así que os hablaré un poquito, nada, unas pinceladas para que sepáis qué es esto, ¿vale? Y así podáis ya conocer estas novelas, ¿no? Que como os digo, son de reciente aparición y me leeré durante las próximas semanas. Así que si alguien, pues bueno, quiere comprarse o quiere pedir un regalito a estas fiestas, ya sabrá un poco las novelas, ¿no? Las últimas novelas que han aparecido en el mercado. No os vayáis, que os dejo muy rápido con el opening y volvemos para hablar de estas dos novelas. Muy bien, pues como os decía, vamos a hablar de estas dos novelas. La primera que voy a comentar muy brevemente, ¿vale? Va a ser esta de aquí, ¿no? Asedio a Terra, que es Los Perdidos y los Condenados, de Guy Halley. Como sabréis, disculpad un momento, hace unos días os hablamos de esta primera. Esta es la Guerra Solar, la primera entrega de Asedio a Terra. Ahora, para los que no estéis muy metidos en el universo de Warhammer, hay como un preludio en este universo de 40.000 que se trata de la herejía de Horus, una saga de 54 novelas, ¿vale? Una de las sagas más prolíficas del universo, de la narrativa, diría yo. Y es que nos encontramos con una guerra civil, ¿no? Una guerra civil entre hermanos y que, bueno, pues una vez se acaba esta saga, esta saga de 54 números de la herejía de Horus, pues aparece esta otra, ¿no? Que es el Asedio a Terra, ¿vale? Aquellos que ya conocéis el universo, pues es ya cuando Horus llega al Sistema Solar y qué está sucediendo allí, cómo están entrando, por qué flancos, de qué maneras, ¿no? Y cómo está defendiendo Robaldor y otras acciones, evidentemente, ¿no? Pues evidentemente no puede faltar, pues los custodes de las hermanas del silencio, pues todas esas acciones que hay dentro del Sistema Solar, cómo defienden, ¿no? Entonces, hace unos días, ¿vale? Podéis ir a ver el vídeo en nuestro canal, en la sección de vídeos, ¿no? De narrativa. Pues podéis ver esta de la guerra solar, pero la que nos llega ahora muy rápido, ¿eh? Porque Game World Shop, o sea, Black Library, está publicando ahora bastantes novelas de esta subjaga o esta finalización de la herejía de Horus, pues nos llega Asedio a Terra, ¿vale? Estos, perdón, los perdidos y los condenados, en este caso de Guy Halley, la otra era de George French, perdón, de John French, que son un gran autor también, pues ahora nos llega esta de Guy Halley, que como podéis imaginar, pues es otro titán, ¿no? En esta, pues bueno, no os quiero hacer spoilers cuando la haya leído, ¿vale? Ya he mirado un poquito de qué va, pero cuando la haya leído, pues como siempre, la pasaremos por el canal. Pero bueno, ya veis por la portada, ¿eh? Que promete ser una novela muy, muy, muy interesante, ¿vale? No me enrollo más, esto es un poco para que sepáis qué sagas hay ahora mismo actuales y que, pues nos está llegando cositas, ¿no? Para estas fiestas. Y ahora vamos a hablar de esta, de la Hora del Lobo, de la saga Amanecer de Fuego. Para hablaros de esta, antes, pues bueno, básicamente deciros que hace un año, un año y medio, dos, no recuerdo cuánto, apareció en castellano también por Black Library, bueno, primero por Black Library en inglés, luego apareció, pues por Minotauro de Planeta Editorial, esta primera novela que es El Hijo Vengador, que es cuando vuelve a Gilliman, ¿no? Cuando toma estas funciones de, digamos, de emperador o de máximo comandante y empieza, pues a reconquistar, ¿no? Intentar hacer, pues todo aquello que quedó parado después de la herejía de Horus, precisamente, ¿no? Que es esta era Indómitus y que Gilliman, pues en este despertar, ¿no? En este renacimiento, pues empieza otra vez a recuperar, ¿no? Intentar, pues hacer todo esto que se había quedado parado. Después de esta novela, ¿no?, de El Hijo Vengador, nos llega La Puerta de los Huesos, ¿vale? Otra novela que también, pues continúa dentro de la saga Amanecer de Fuego, que pretende ser una saga larga, al estilo probablemente herejía de Horus, pero en lugar de años 30.000, pues nos situará en los años 40.000, ¿no? Pues con esta era Indómitus, con la gran cruzada, ¿no?, de Robert Gilliman y que, pues bueno, también nos va a presentar, como veis, otros personajes bastante cañeros, de hermanas, pues de Adeptus Custodes, de la Guardia, etc., ¿no? Y ahora, pues como os decía, nos llega hace, nada, unos días, estas semanas, cuando veáis este vídeo, nos llega La Hora del Lobo, que es la tercera entrega y que, como podéis imaginar, pues van a tener peso ya no solo, pues, los ultramarines de Robert Gilliman y otros capítulos sucesores, ¿no?, que vemos en las novelas anteriores, sino que entra, pues, ya los lobos espaciales, ¿no?, los Space Wolves. Así que, una novela que también promete ser muy interesante y que, como os digo, pues yo me voy a leer durante las próximas semanas, pero ahora, como pilla fiestas y todo, pues quería hablaros un poco y que sepáis, pues, que llegan estas dos novelas, ¿vale?, de estas dos novelitas que van a ser muy interesantes para hacer regalos para aquellos que estéis metidos ya en la saga y si no estáis metidos, pues recordad meteros, pues, en alguna de estas, ¿no?, anteriores para entrar en estas dos sagas tan chulas. Así que, nada, esto es todo. Como siempre, si os gustan estos vídeos, recordad, comentad, darle like, si no estáis suscritos, suscribíos y, nada, me despido. Así que, como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!